Hoy es lunes 17 de abril y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Aquí en la Catedral Santo Exiomo de Valledupar será velado en Cámara Ardientes los restos del sacerdote y rector del seminario Juan Pablo II, Leonardo Fajardo Álvarez, quien fue hallado sin vida la tarde de ayer domingo en dicha sede. Dada las circunstancias en que lo encontraron y luego yo tuve la oportunidad de verlo un poco después cuando pude llegar, pues la primera suposición nuestra es que le dio un infarto fulminante por la forma como encontramos el cuerpo, sin embargo es solo una suposición debido a que tenemos que esperar aún el dictamen de medicina legal. Las exequias serán aquí en la Catedral martes mañana a las 10 de la mañana, Dios mediante. Estarán en Cámara Ardiente lo que quede de la tarde de hoy en el momento en que podamos tenerlo. Un solo pueblo caribe en busca y en lucha por la salud de todos nosotros. Con éxito finalizó el segundo encuentro por el buen vivir de los pueblos indígenas del Caribe, evento programado por Duzakawi EPSI y realizado durante el fin de semana en la ranchería La Paz y jurisdicción del municipio de Maicao en La Guajira. En cada uno de los departamentos donde hace presencia Duzakawi EPSI se encuentran nuestras estructuras propias, lideradas por las autoridades en materia de salud y los sabedores ancestrales. Pues que se está hablando de una reforma, necesitamos más que nunca tener construido una propuesta muy sólida de los pueblos del Caribe para poder mostrar cuáles son nuestras necesidades y qué es lo que queremos. A una clínica de Montería fue trasladada la niña de 11 años que resultó con quemaduras en el 95% de su cuerpo en medio de una conflagración en su vivienda en el barrio 20 de Junio del Corrimiento de Caracolicito, jurisdicción de El Cope y Cesar. La familia de la menor piden que este hecho sea investigado, ya que presumen posibles manos criminales. Sin embargo, el cuerpo de bomberos que atendió la emergencia manifestaron que se trataba de una falla eléctrica. Cientos de familias protestan en la gobernación del Cesar exigiendo respuesta del acta de compromiso de viviendas gratuitas firmada en el gobierno de Tutovía y Franco Valle. Fue un acta de compromiso que firmó el señor gobernador Franco Valle y Tutovía y hasta el día de hoy podemos nosotros decir que no se ha cumplido, porque está demostrado con esto. Si eso hubiese cumplido, se hubieran ahorrado hoy esta vía de hecho que estamos haciendo y aquí estamos dispuestos a quedarnos hasta que no se resuelva, no llegue a un feliz término con toda la población víctima de la violencia y la población vulnerable. Cuando atendía un procedimiento policial en el barrio Villa Jaidí de Valledupar, un patrullero resultó herido con el pico de una botella en el cuello. Por este suceso, el agresor que emprendió la huida fue capturado mientras que el uniformado fue atendido en un centro médico en donde se conoció que su estado de salud es estable. Merlin Enrique Palmera Ceballos, de 54 años, fue asesinado a tiros en el frente de su vivienda ubicada en la invasión 23 de marzo en Bosconia, Cesar. Se conoció que la víctima recientemente había sido capturada por el delito de fabricación, porte o tráfico de estupefacientes. En medio de un hecho de intolerancia, un hombre identificado como Jorge Alberto Armenta, más conocido como Quito, fue herido de un impacto con arma de fuego por un conductor de un vehículo que emprendió la huida. Este hecho ocurrió en el municipio de Curumani. Luis Rafael Banquez Vargas, de 34 años, fue asesinado de un impacto con arma de fuego a la altura de la cabeza. Su cadáver fue hallado en predes de una empresa privada de la línea férrea, en el corregimiento La Loma, jurisdicción de El Paso Cesar. El cuerpo fue hallado con un letrero amenazante de las autodefensas gaitanistas de Colombia. María Jesús Arenilla Romero falleció al ser atropellada por un camión cuando daba reversa en zona rural de Aguachica. El conductor del vehículo se entregó ante las autoridades en el corregimiento Puerto Mosquito, siendo capturado. Mediante un consenso entre los precandidatos de la coalición interpartidista que apoyaron la campaña del presidente Gustavo Petro, se escogerá al candidato del pacto histórico a la alcaldía de Valleduparra. Hemos pensado que el consenso es la mejor salida para poder lograr derrotar esas mafias politiqueras que vienen gobernando la ciudad durante muchos años y que tienen hoy la opresión del pueblo, que hoy no le permiten a los menos favorecidos tener acceso al gobierno y que no le permiten salir adelante oportunidades de educación, de empleo, que puedan catapultar los sueños que cada uno de los vallenatos y vallenatas tiene en este momento. Un terrible accidente se registró en la carretera que une al municipio de Becerril con la Jagua de Ibirico Cesar. Este hecho dejó el saldo de dos personas fallecidas y una lesionada. Las víctimas fatales fueron identificadas como Juan Carlos Valera Guerrero, de 45 años, y Adrián Alberto Villero Castilla, de 21 años. El lesionado responde al nombre de Carlos Arturo Casbiblanco. Dos muertos y un herido dejó choque de moto cerca al patinódromo, en Aguachica, sur del Cesar. Las víctimas fueron identificadas como Joan Steven Sánchez, afanador, de 21 años de edad, natural del municipio de Gamarra, y Jair Enrique Pérez Jaimes, de 35 años, oriundo de Manaure. Entre tanto, el lesionado fue identificado como Ronald José Perdomo Ojeda, quien iba de parrillero con Joan Steven. Los artistas Juan Hernández y Nico Rocha hacen su debut con su sencillo musical, Una Nota. Yo soy Nicolás Rocha, vengo de un corregimiento de San Sebastián Magdalena, venero Magdalena, muy orgulloso. Estoy aquí con mi compañero Juan Hernández promocionando esta hermosa canción llamada Una Nota. Ay, solo falta un poquitico pa' enamorarte, con ella que me pinto y hasta que cae.